¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Todo CCF, un día más, se lo vamos restando al calendario, sobre esa hoja fijada que es la del próximo domingo a las 12 de la mañana, en la que el Córdoba se va a medir ante el Betis Deportivo, otra vez horario unificado y vaya jornada que hay por delante, porque no solo el subgrupo B del grupo cuarto es el que se va a disputar a las 12 de la mañana, sino que van a ser todos los subgrupos de la segunda división B que van a finalizar esta primera fase del campeonato. Y hay muchos partidos, muchos campos en los que se va a estar con la radio puesta, con el corazón encogido y pendiente casi que al minuto de todo lo que pueda ir sucediendo en otros campos, sin ir más lejos, por ejemplo, los 800 espectadores que estén en el estadio del Arcángel estarán pendientes también de lo que suceda en la ciudad deportiva del Sevilla, con ese partido entre el Sevilla y el Yeclano, un poco pendiente también del resto de la jornada, porque el Córdoba puede acabar segundo pero puede acabar quinto y en definitiva una semana en la que hay que tomársela con ese aroma a final, porque bueno, sabemos que el próximo domingo, este no, que es el partido del Betis, el siguiente, que es domingo de Ramos, no va a haber liga, pues va a haber parón y sí que el domingo de Resurrección va a empezar la segunda fase, el Córdoba quiere estar en la pelea por el ascenso y si no lo estará en la pelea por quedarse en la tercera categoría nacional, en la segunda B-Pro, así que independientemente de donde es este el domingo de Resurrección, el Córdoba tiene que sumar tres puntos porque les van a servir todos los puntos para esa siguiente fase. Vamos a repasar el día de hoy un poco cómo está la enfermería, ya saben que los martes es día de descanso para el Córdoba Club de Fútbol y también hay que hacer previa de Fútbol Sala porque el equipo de José González juega hoy, 7 y media de la tarde, en Vista Alegre, ante el Jimby Cartagena, uno de los más serios candidatos al título, para mí el máximo favorito, que no tiene ningún título liguero, pero este año tiene a duda en el banquillo, que es el que ha enseñado prácticamente todo o gran parte de lo que sabe a José González, pero luego está también Bebé, Andresito, Solano, tres cordobeses del máximo nivel y bueno, una plantilla con muchísimos nombres propios y muchísima entidad. Así que bueno, ese es el menú de hoy con el que vamos a arrancar aquí en el plató de todos los CF, con el compañero del Díaz de Córdoba, con Alex Balsera. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, una semana que ya está aquí, el final. Dice, bueno, queda tiempo, decía Pablo Alfaro en la rueda de prensa, queda mucho tiempo, ya no hay. No, no, ya se ha agotado ya el tiempo y es verdad que si la semana pasada ya era trepidante, porque bueno, era ya ver los partidos, sobre todo ese Córdoba, ese Betis, ese Sevilla Atlético que jugaron los tres equipos a la misma hora, pues esta semana que juega ya toda la segunda vez a la misma hora, pues mucho más trepidante, ¿no? Y hombre, para aficionado al fútbol va a ser muy bonito. Dice Pablo Alfaro que, bueno, que van a pasar cosas, que él cree que van a pasar cositas, un poco como dice Rubén Martín en la Cope cada fin de semana, van a pasar cositas, pues eso dice Pablo Alfaro, pero el fin de semana pasado yo creo que era más factible que pasaran, no pasaron, este a priori es menos complicado que suceda, aunque eso nunca se sabe. Hombre, las cosas, si quiere que pase, tiene que empezar por él mismo, a que pasen esas cosas, ¿no? Sobre todo, yo no sé a qué cosa se refiere, pero, hombre, espero por lo menos que en el equipo, en el Córdoba, sí que pasen cosas, sobre todo un poco más revolucionarias, un poco más efectividad y por lo menos el partido del Córdoba contra el Betis, si se cumpla ya lo que pase en el resto de encuentros. Bueno, sacaban los compañeros de ABC, lo hacía Javi Gómez, un reportaje que hay 81 probabilidades, o sea, si se tienen en cuenta todas las opciones, de victoria, empate, derrota, con los equipos que se están jugando, entrar, ¿no? Desde esas 81, el Córdoba tenía opción de entrar en 22. Tiene que pasar, sí, se pueden dar muchos resultados, pero dentro de sus resultados, al final, yo me quedo solo con una opción, que el Córdoba gane, que eso parece, o sea, que todo el mundo lo da por hecho, pero ojo, que es el Betis, y luego que el Sevilla no lo haga, que también es difícil, son difíciles las dos. Sí, efectivamente, es que el domingo por la tarde estábamos todos con la calculadora, haciendo cuentas, porque es verdad que el Linares perdió, el Ucan empató, e incluso había posibilidades de que alguno de los dos se quedase fuera. Un cuádruple empate, un triple empate. Exacto, pero después echando cuenta, la conclusión es muy clara, ¿no? Es que el Sevilla no gane y que el Córdoba le gane a un Betis, que recordemos que del subgrupo es el que menos partido ha perdido, solo ha perdido dos partidos, y así que no es un partido fácil. Si el Córdoba dependiese de sí mismo, ya sería también complicado. Y que, situación más rara, ¿no? Que al final el Córdoba se tenga que jugar en la última jornada ante el Betis B, sin depender de sí mismo. Sí, 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 es verdad que, hombre, es verdad que los filiales siempre son buenas, son fuertes, ¿no? Pero es verdad que dice, bueno, me estoy jugando contra el filial del Betis, contra el filial del Sevilla, está dentro ahí, obviamente con todos los respetos, está dentro Linares, está dentro de la fase de ascenso, está el UCAM y el Córdoba, hombre, que de ahí pues tiene más nombres, el último equipo que ha estado en primera división de todos ellos, o el único, pues este al final sin depender de sí mismo, ¿no? La verdad que es una pena, pero bueno, yo creo que ya la última semana veníamos ya viéndolo, como iba a ser esta jornada. Para el partido, ahora Alfaro va a recuar a Valverde, y en teoría también Sidibe va a estar ya disponible, los amados han estado un poco tocado, viajó, pero se quedó fuera de la convocatoria, y quien no va a estar es Manu Farrando. Vaya papel se le presenta a Ale Robles, que no ha tenido presencia en el once en los últimos partidos, que es jugador cedido por el Sevilla, que va a regresar en el mes de junio allí, y que se mide ahora su máximo rival, que es el Betis. Yo diría que un poco los dos ojitos derechos, ¿no? Tanto Valverde como Farrando, que la verdad que han tenido ahí sus dudas y demás, pero se han mantenido más o menos fijos, pero es que Carlos Valverde ha tenido lesiones, ha tenido la expulsión, ha sido más irregular su presencia, pero ojitos derechos de Palo Alfaro. La baja de Farrando le pone un papel muy importante a Ale Robles, que ha jugado poco, para mi gusto, no lo hace mal ofensivamente, de hecho yo creo que es casi más interior que lateral, pero bueno, yo espero que el jugador afronta esa titularidad, que debería de tocarle, no sé si las cosas de Palo Alfaro pueden ser alguna sorpresa en ese... Sí, yo lo valoraba aquí, no sé si incluso puede poner a los dos laterales izquierdos, que por cierto, mañana aquí en todo CC vamos a tener a Ale Robles, una entrevista en exclusiva con el lateral derecho, que tiene una papeleta increíble, por eso que decimos, porque va a tener que ser titular después de mucho tiempo, porque se mide al Betis Deportivo, es malagueño, pero declarado sevillista, y además jugador cedido por el Sevilla, que es con el equipo con el que el Córdoba, bueno, se juega un poco la plaza, y es cierto que al final va a estar en el Sevilla Atlético la próxima campaña, o sea, que es una papeleta y un tanto rara. Sí, sí, porque puede hacerle un favor, un flaco favor, claro, puede hacerle un favor al Sevilla Atlético, pero bueno, o sea, por supuesto, el jugador tiene una partida muy buena, no ha jugado poco esta temporada... Ya te adelanto de esa entrevista que el jugador está motivado, no, motivadísimo para el partido. Efectivamente, no dudo de su compromiso, aquí en ningún momento. Y Ana, no quiero tampoco desvelar, un poco como verso la entrevista que le hicimos ayer, pero le pregunté si le ponía jugar ante el Betis Deportivo este partido, y su primera respuesta fue una carcajada, así que imagínate... Yo digo que sí. Claro, efectivamente, ¿no? Bueno, eso es, así va a tener, va a volver Edufrías, o va a seguir Edufrías en la portería, porque Becerra sigue con ese pinchazo en el muslo, no sé si puede ser convocado o no, pero está claro que va a jugar Edufrías. Vaya golpetazo se llevó Xavi Molina el otro día y va a ser, por lo menos, duda hasta que se vaya viendo un poco la recuperación, ¿eh? Sí, sobre todo porque es verdad que no es un golpe directamente de Edufrías que salta y le golpea, sino que un rival le empuja, entonces ya pierde el equilibrio y ya te choca. Entonces esos golpes sí que son, dan mucho más susto porque en este caso Xavi Molina iba totalmente desequilibrado, ¿no? Y es verdad que dio mucho susto, se quedó conmocionado, se levantó, se volvió a caer, después lo llevaron agarrando hasta el banquillo y es verdad que parecía, ya me dijeron que había entrenado y tal, yo pensé que estaba mejor, pero al parecer no. Sí, no, a ver, lo que nos cuentan desde el propio club es que, bueno, que ha pasado un susto muy importante con el jugador, que cuando le hicieron esas primeras pruebas un poco de exploración, de seguir el dedo, de un poco las preguntas de cuántos dedos tengo en la mano, de cómo te llamas y demás, que incluso ahí respondía, pero lo hacía con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, que pasó por la clínica, que le atendieron, que ya un poco el jugador fue volviendo en sí mismo porque el golpe fue muy duro, estaba conmocionado y que, bueno, que incluso los compañeros, el autobús del Córdoba le esperó a que cenara allí y a que se pudiese incluso duchar para venir tranquilo, eso hizo que la expedición tardase casi una hora y cuarto más en salir de Elegido para acá, pero bueno, era para manejar a un coche o un taxi allí en Elegido que luego se tuviese que traer al jugador que poquito a poco estaba volviendo, ¿no? Entonces, bueno, ayer sí es verdad que entrenó con el grupo, un poco con tranquilidad, no es un golpe grave y para el partido puede llegar perfectamente, pero bueno, es ese tipo de golpes que conforme va avanzando la semana hay que tenerlo un poco en observación, ¿no? De ver cómo avanza el cuerpo porque son golpes complicados en el cuello, según me contaban también un poco en la cabeza. Jugóllete, que cumplió y, bueno, estamos viendo en los recursos el penalti de Del Moral, que un poco es lo que todo el mundo yo creo que valoró, ¿no? Él dice mucho que sea el jugador más joven el que asuma la responsabilidad, el que lance el penalti, aunque estuviese claro, ¿no? Que tenía que ser él por aquello, lo explicó él después, aunque fuese claro que ganó ese tipo de torneo los sábados de los entrenamientos para lanzar el penalti, pero que no hubiese un jugador que le tomase la alternativa, dice mucho, ¿no? Sí, yo me sorprendí cuando, de hecho, pensaba que era Javi Flores y cuando ya se apartó todo el mundo dije, hombre, pero si es Del Moral, ¿no? Y es verdad que, hombre, demostró mucha actitud, ¿no? Demostró una actitud para mí como de capitán, ¿no? De esos galones que tiene este chaval y, bueno, de admirable porque también ejecutó el penalti y a la perfección, ¿vale? Va a haber en el partido 800 espectadores, creo que ya es 300, ya tienen la entrada de seguro, que son los 300 que no han ido a ningún partido y ahora los que ya han asistido algunos pueden volver a repetir, ¿también va a ser importante eso? Hombre, sí, por supuesto. De hecho, las estadísticas lo avalan, ¿no? Que el Córdoba con afición, aunque sea poca, aunque no sean 7.000, 8.000, aunque sea poquita, pues es verdad que parece que los datos están ahí y que el Córdoba le va bastante mejor, ¿no? Y por eso, pues, en este caso los 300, 400, ahora se pueden ser los 800, en el arcángel sí se nota, se nota, aunque sea poca gente para lo habitual de otras temporadas, se nota eso y a los jugadores puede ser un factor bastante importante. Hay una cosa que yo, un pensamiento que yo tengo, que muchas veces, tal y como está la situación esto del COVID, pues parece que no se puede decir, porque, bueno, la verdad es que es la situación sanitaria, pero que es el, entre comillas, calentar un poco el partido, no sé si echa de menos que algún tipo de peña, que algún tipo de colectivo, que incluso desde el propio club se intente, pues, no sé, apelar a algún tipo de acto un poco más especial atendiendo lo que el Córdoba se juega, no te digo incumplir las normas como vimos, por ejemplo, en Murcia la semana pasada con el derbi, esas aglomeraciones, pero yo creo que con respeto y con tiempo se puede organizar algún tipo de acto previo, pues que un poco a los jugadores cuando estén llegando, pues, se les note, ¿no?, que hay partido, que hay partido grande. Aquí en Córdoba, sin ir más lejos, tuvimos las imágenes del día del Barça, del día de la Real. Es verdad que había imágenes que podían dar lugar a pensar que se estaban saldando los protocolos y demás, pero bueno, estamos viendo imágenes brutales en otro sentido, no sé yo, si para el partido del domingo, les digo, con una buena organización, pero un tipo de recibimiento, en el suelo colocar pegatinas de aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, no sé, yo creo que se puede organizar eso y no sé si tú lo echas de menos como yo. Es verdad, es que son factores muy importantes, hemos visto, pues, que se recibe en partidos de Champions, último que recuerdo, pues, el Sevilla contra el Dortmund y, bueno, hemos visto en toda España prácticamente. El Atleti antes del derbi con el Madrid. Es verdad que eso son, pues, acumulaciones de personas que se presentan ahí sin ningún tipo de organización, es verdad que esta presencia policial, pero hemos visto que prácticamente no sé si nada. Yo entiendo que quizá desde el club no, porque al final tú eres la institución y tú no tienes que organizar ese tipo de historias, pero algún colectivo sí que se echa un poco de menos, ¿no? Y yo he visto en manifestaciones que se han hecho, la última que vi fue la del 8M, que bueno, que había marquita en el suelo y demás, y si eso desde el club o desde alguna peña se organiza correctamente, así con marquita y demás, se puede hacer un recibimiento importante para los jugadores, que yo siempre he considerado que es algo que ha motivado mucho, ¿no? Y el hecho de los propios jugadores lo admiten. Y no es aquí incitar, ¿eh? Que se aglomeren a las 10, 10 y cuarto de la mañana, a las 10 y media en las puertas de vestuario. La convocas, ¿no? La convocas ya. No, no, claro, yo no estoy convocando a Dan ni muchísimo menos, pero sí es cierto eso, que se podía organizar, y por eso digo de organizar, no allí ir la marabunta, sino con tiempo, de organizar un poco todo el protocolo. Es importante el club, yo creo. No, pero yo entiendo que del club no se lidere esa organización, sino que, oye, que se colabore, pero sí que algún tipo de colectivo, de peña, pues sí que se podía, ¿no? Y además que va a haber 800 espectadores en la grada. No sé, se me ocurre, si vamos de pronto, un pasillo de los 800 espectadores, metro y medio, metro y medio, metro y medio, metro y medio, entre cada uno, se forma una cadena humana bastante grande. Yo creo que sería bonito, ¿no? De cara a ese partido, un poco calentar lo que va a ser el partido por ese mismo, ¿no? Porque es otro pensamiento que tengo, que a mí me da la sensación de que no se es consciente de lo que se juega el domingo. Que hay tan lastío que, bueno, sí, Córdoba va a seguir compitiendo, pero porque la gente ya yo creo que se ha dado cuenta de que no va. Sí, es que es verdad que, por lo general, el aficionado está un poco desmotivado por lo que está viendo. El otro día se ganó, por ejemplo, pero es verdad que cuando el juego no acompaña, el juego lleva siendo malo, pues bastantes jornadas. Es verdad que el aficionado normal que esté desmotivado y yo creo que está con una mirada ya más negativa a lo que va a pasar el domingo, pero si se diese la carambola, como la llamamos, y el Córdoba juega desde la fase de ascenso, yo creo que la actitud cambiaría totalmente. Pero a positivo de esta, si a través de volvéramos a confiar y en cambio, pero te digo que somos aquí muy de polos opuestos, pero a todo lo pasado. Hay que ser un poco consciente antes de decir, bueno, vamos a estar con un equipo que nos necesita, que el domingo no jugamos verdaderamente la temporada. Sí, bueno, es verdad que al final siempre hay una aficionado de un tipo, otro de otro y eso, pero en todo el fútbol, no solo aquí en el cordobesismo. Pero bueno, es verdad, yo entiendo al aficionado que se enfada y entiendo al aficionado que dice, oye, vamos a animar este último partido que se puede dar el milagro. Ojalá, yo sinceramente ya no solo como periodista, sino como aficionado también, al final, cuando está siguiendo al equipo, pues bueno, se hace un poco aficionado. Y yo te lo digo, verdad, con los nervios en el estómago de decir, bueno, el domingo a las 12 de la mañana, de las 10 un poco, ya el plan de todo el fin de semana, a mí me da mucha rabia el no sentirme futbolista. Yo creo que para, y lo hablaba con Ale Roble ayer cuando le hacíamos la entrevista, el llegar el domingo además con el tiempo que está haciendo, el ponerte la pota, jugar este tipo de partidos, eso, por eso yo le preguntaba, ¿no? Te pone mucho, ¿no? El partido del Betis, pues claro que pone, ¿no? No va a poner un partido. Y el estadio como un arcángel que, en verdad, que por dentro es muy bonito, pero que luego por fuera pues tiene sus maíz humana. Y está poniendo una lona, ¿no? Algo de eso, estoy totalmente perdido en ese aspecto. Yo he visto que había ahí un andamio, pero poco más, yo no sé, una lona. Es una cosa que tampoco, hay mucho ruido mediático alrededor del club, aquí ya saben que en este programa nos intentamos centrar un poco más en lo deportivo, pero la verdad que está el tema de la lona, que está el tema de la actividad deportiva, que también informaba la jugada de Canal Sur y los compañeros de ABC, que bueno, que parece que puede haber acuerdo por el camino de Carbonell para una especie de alquiler, que siguen avanzando por todos esos procesos judiciales que van a ser pronto otra vez noticias dentro del Córdoba Club de Fútbol. Empieza a haber rumores también de otro tipo de circunstancias, así que bueno, pero nosotros nos vamos a centrar en lo deportivo en el próximo partido del domingo y lo que tenga que ser el otro deportivo ya llegará. Ya saben que estamos en directo en PTV con todos los CF de las 10 y media de la mañana, con el Córdoba Club de Fútbol, con el Córdoba B, con el Córdoba Femenino, con el Córdoba Patrimonio, con las categorías inferiores, con todo lo que suceda y que no solo este programa es el que habla de deporte en esta casa. Ayer, por ejemplo, tuvimos zona de deporte a partir de las 9 de la noche con Nacho Serrano, ayer con Antonio David Jiménez, con Rafa Fernández, con Iñaki López Murga, un elenco verdaderamente interesante para hablar del Córdoba. Y antes, a las 8 y media cada día, tenemos PTV Noticias, con toda la actualidad de Córdoba y de su provincia, con la última hora, política, sociedad, economía, etcétera, etcétera. Y también con el deporte. Y ayer, bueno, pues esto fue el extracto de lo que se emitió en PTV Noticias, hablando del Córdoba, de lo que dio de sí el fin de semana y un poquito de las cuentas que tiene que afrontar el Córdoba. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. El Córdoba hizo los deberes con una victoria por la mínima y de penalti en elegido, pero los marcadores de los rivales directos en la penúltima jornada de la primera fase de segunda división B no acompañaron. El equipo blanquiverde recibirá al Betis Deportivo el próximo domingo a las 12 con horario unificado, 800 aficionados de su parte y una regla doble tan simple y tan compleja al mismo tiempo. Debe ganar y que el Sevilla Atlético no lo haga ante el Yeclano Deportivo, penúltimo en casa. Solo esa combinación de resultados permitiría al conjunto de Pablo Alfaro acabar entre los tres primeros, lo que implica asegurar la presencia en la primera RFEF 2021-2022 y seguir aspirando al ascenso a la Liga Smart Bank. Hasta el final, hasta el final no nos queda otra. Han ocurrido, bueno, y van a ocurrir la última, ya lo verás. Es verdad, nuestros rivales han ganado, han metido un número de goles que normalmente tampoco metían, pero es así. El fútbol es, hay que saber competirlo hasta el final. Nosotros, bueno, pues dependerá de nosotros. Hoy se ha cumplido con la obligación que va a venir aquí a vencer y lo hemos conseguido. Y el domingo en el Arcángel tendremos, supongo que una jornada unificada de todos los rivales a la misma hora y con la intención de ganar el albergue al final del Betis. Y ahí es donde tendremos que poner toda la carne en el asador para cumplir con nuestro deseo. Bueno, y a partir de ahí, pues lo que pasa en otros campos ya no podemos hacer nada. El Córdoba sufrió para imponerse al tercero por la cola en Santo Domingo. Cerca del descanso, Nahuela Arroyo puso su velocidad al servicio del colectivo en un balón dividido que terminó en penalti de Adrián Cova. Alberto del Moral, ya en el minuto 41, dio un paso más en su cuota de responsabilidad y anotó el único gol de la tarde desde los 11 metros. Luego tocó sobrevivir, la constante en una temporada que tendrá un antes y un después en el Arcángel el domingo al mediodía. Decía Pablo Alfaro que su objetivo es ganar y luego ellos no pueden influir en lo que haga el Sevilla, en lo que haga el Yeclano. Es verdad, pero cuando estaba diciendo esas palabras le digo, ay, el punto que se nos quedó en Granada. Ay, los dos puntos que se perdieron con el Yeclano. El punto que se perdió aquí o los dos puntos que no se consiguieron aquí ante el Granada. Es que ahí, yo me quedo con esos tres partidos particularmente, es decir, si solo en uno de ellos hubiésemos sacado un punto más, por ejemplo el del recreativo, el del Granada allí eran dos puntos más. El de Yeclano aquí era un, vale, se perdió, pero el empate estaba mínimo, era lógicamente la victoria, pero solo con, o los dos puntos del Granada o el puntito ante el Yeclano. Estaríamos hablando de que sí, que sería muy difícil porque el Betis, fíjate que le metió cuatro al Linares, pero estaríamos hablando de que depende de ti mismo. Es que Pablo Alfaro cuando dice, bueno, hemos venido aquí elegido, hemos ganado, ahora vamos allí, ahora viene el Betis, tenemos que ganar. Sí, por supuesto, pero tienes que ganar ya, estás obligado a ganar porque has fallado antes, ¿no? Es la cosa más importante y es verdad, es verdad que no el Córdoba ni cualquier equipo va a ganar todos los partidos porque eso es muy complicado y es verdad que puedes tener tropiezos, pues bueno, puede que llegue aquí el Yeclano y te gane, puede que empate. Sí, pero es que el Córdoba va a hacer en caso de ganar 30 puntos. Claro, que es que realmente es muy poco, es muy poco, son muy pocos puntos y ahora cuando te acuerdas de esos partidos que has perdido, de esos puntos que se te han escapado, de no haberle ganado a Recreativo ganar ninguno de los dos partidos y al final cuando Pablo Alfaro dice que el objetivo es ganar el próximo partido, el objetivo era ganar el próximo partido y era ganar el anterior, por ejemplo, el del Murcia también era obligatorio ganarlo. Claro, pero bueno, yo no lo he metido dentro de esa cuestión porque bueno, por la expulsión de Carlos Valverde, al final un poco te convenciona, el Murcia... Se puede empatar ese tipo de partidos, te puede ganar el Sevilla Atlético fuera, te puede ganar el Linares, claro que te puede ganar, pero lo que no puede, si en ese tipo de partidos falla, partido entre el Jeklano encarrilado 1-0, que tiene ocasión del 2-0, te empata en un error propio y te meten en 1-2 en un error propio, que ha dejado de perder tres puntos muy importantes, ese fue un gatillazo tremendo y luego el partido del Recreativo ganar que te empata en un amarón allí en el 95 cuando se habían añadido tres, eso no se puede perder en la vida. Sí, además son errores de partidos, sobre todo del futbolista de a pie, sobre todo del Jeklano, me acuerdo que el Jeklano tiró, ese partido para que fue bastante... Tiró una vez metido dos goles. Exacto, tiró una vez metido dos goles, es verdad que son partidos que, lo que digo, en la temporada se te pueden escapar, pero claro, si se te escapa, por ejemplo, el partido del Jeklano no se te puede escapar de Recreativo ganar a nada, o uno u otro. Claro, pues por eso el Córdoba se ve donde se ve. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a repasar, hoy también lo adelantamos al martes, una sección que tenemos habitualmente los miércoles, que es repasar cómo está el resto de subgrupos. Se ha aclarado mucho la cosa y hay muchísimas sorpresas, eso es a la vuelta de publicidad. Pues aquí seguimos en todo CCF analizando la actualidad del Córdoba y, como cada semana, vamos a repasar también la actualidad del resto de la segunda B, porque hay que ver cómo están los grandes nombres en la categoría, decía Javier González, la hora de los hombres y no de los nombres. Pues bueno, los nombres la segunda B es un fogonazo. Sí, lo llevamos diciendo cada jornada, que no solo el Córdoba está ahí, que por lo menos está llegando con posibilidades a la última jornada. Creo que hay muchos equipos, ahora mismo pienso, por ejemplo, en el Numancia, que ya no tiene posibilidades de ascenso, el Atlético Baleares también está en el descenso, en el grupo 4, pues tenemos el Recreativo de Huelva y el Barbella. Vamos a ir repasando grupo por grupo para ver todos estos nombres, porque queda una jornada en diversos subgrupos, en casi todos, en 8 creo, y dos jornadas en los dos únicos subgrupos que son de 11. Si nos vamos al grupo 1, aquí está viendo la clasificación, con el Zamora líder con 30 puntos, es el único que está metido, y luego está Unionista de Salamanca con 29, con un punto se metería, el Celta de Vigo B, el Deportivo de La Coruña está con 26, y luego el Compostela con 24, que ya no tiene acciones, pero el Racing de Ferrol tiene que recuperar partido ante el Ejido, esta semana, este subgrupo se va a jugar, o sea, este fin de semana no tiene competición, solo juega el Ferrol ante el Ejido, y ya la semana del 28, del domingo de Ramos, sí que recupera. Hay el Deport, que se la juega con el Zamora, que está metido, y el Celta B, que digamos su rival, juega con el Corucho, que está noveno, y el Ferrol, que también puede estar ahí, se la juega con el Unionista, que tampoco está metido, y luego, bueno, el Compostela con 24 con el Salamanca. El Deport tampoco va a depender de sí mismo en la última jornada, necesita ganar y que el Celta de Vigo B no lo haga, y si el Racing de Ferrol le gana al Guijuelo el próximo domingo, necesita también la carambola de que tampoco gane su último partido al Unionista. Está muy atractivo el grupo, sobre todo por ese Deportivo, que ya lo daban en medio desahuciado, y Villarra parece que ha remontado un poco, y claro, las cosas que no dependen de sí mismo, esta semana pasada le ganó al Celta B, que es el partido que va de para él. Sí, al 0-3 le ganó, lo estuve viendo, sí. Y bueno, ese Deportivo de la Colonia, que yo creo que al final se va a meter, no sé, no es que no se olvide, que nos centramos en el Depor, el Depor, el Depor, pero es que el Pontevedra está séptimo, que se pueda no descender, y que el Racing de Ferrol, si se mete el Racing de Ferrol no se mete el Depor, porque si se mete el Depor, no se mete el Racing de Ferrol. O sea, que eran los tres equipos más llamados a... El Pontevedra, que por jugadores, para mí era uno de los candidatos a Celta. Sí, correcto. Nos vamos al grupo B, de este grupo 1. Aquí está ya el Burgos y la Cultural, bueno, tanto Burgos como Cultural, como Valladolid y B metidos. Se ha decidido todo en esta semana, y ahora, fíjate, el papel del Numancia. Hablamos del Córdoba, que tiene ya 27 puntos, que peleando. Es verdad que el Numancia está con 22. Es verdad que ha pasado mucho por la situación del COVID, pero Numancia, Langreo, Marino con 22, Oviedo Beck con 21 y Lealtad con 20. O sea, el Numancia, que se juega, pues, salvar un poco ese su grupo. Este grupo, es verdad que está un poco más claro, ¿no?, de lo que se podía, desde el principio, lo que se podía más o menos estimar, ¿no? Lo único más llamativo a ese Numancia, que aparte de que no se ha metido, porque se ha metido el Valladolid Promesa, es que solo 22 puntos, una cifra muy triste. 5 derrotas y 7 empates. El Córdoba tiene 27 y ya aparecen pocos, pues, 22. Claro, se la juega en la última jornada ante el Covadonga, que es el último clasificado, y es verdad que, por ejemplo, el Langreo juega ante Lealtad, o sea, es Lealtad a Langreo, 20 puntos ante 22. El Oviedo Beck juega contra el Burgo, es decir, bueno, que lo tiene relativamente bien para salvar esa fase y meterse en la pelea por la Pro, pero con 22 puntos, si lo juntas con el grupo en el que está el Depor, por ejemplo, el Depor ya está con 26, 4 puntos más, es decir, tiene muy complicado incluso quedarse el año que viene en la Pro, la siguiente fase. Al grupo 2, este subgrupo aquí es donde está el Racing de Santander. Aquí quedan más partidos, porque es un grupo de 11, quedan dos jornadas, pero ahí está el Racing, quinto, con 31 puntos a 2 del Bilbao Athletic, pero tiene por delante también al Real Mundurún, que le ganó el fin de semana pasado. Está el líder de la Bolivieta, que es el único clasificado que descansa esta semana, y esta semana juega un Real Sociedad B, Athletic Club, y el Racing de Santander que juega contra el Arenas de Ghecho. Es decir, un poco sigue dependiendo de sí mismo, porque la siguiente jornada creo que es la Real B y a la siguiente el Bilbao Athletic, un poco medio dependiendo de sí mismo, pero, ojo, son tres jornadas las que le quedan muy importantes. Sí, sí, ya dijimos que el Racing dependía de sí mismo, porque jugaba con los primeros y bueno, pero es que tiene una racha ascendente que… Perdón, solo le queda la Real B, perdón. Sí, y va en racha ascendente, así que es uno de los candidatos, pero bueno, hay que recordar que lo tiene bastante difícil, cuando ves la clasificación y te ves quinto, hasta que no te ves los tres primeros no puedes estar tranquilo. Pero claro, por ejemplo, ¿qué es eso? Es que eso depende de que pierda el Real Unión de Irún también, es decir, porque si, dependiendo un poco de lo que pase entre la Real B y el Bilbao Athletic, pero que el Real Unión de Irún también necesita perder porque está quinto, necesita subir dos puestos. En este grupo, en el subgrupo B, que es este, concretamente, el Tudelano y el Calahorra, ya están metidos, ambos con 30 puntos. Fíjate, aquí un poco hablamos de los puntos, ¿no? El Córdoba esperando 30 puntos no está metido y ellos ya con 30 sí que lo están. Y se la juegan toda en la última jornada entre el Logroñés y el Mutilvera. Es Aro-Logroñés en la última jornada y Tarazona-Mutilvera. Y se ve que está muy igualado, sobre todo este tipo de grupos sin favoritos, de primera… Sí, sí, sí. Nada, el subgrupo A del grupo tercero, el grupo catalán, con el Asti de Tarragona líder, empatado puntos con el Barça B, que dan dos jornadas también aquí. Andorra con 29 puntos, pero es que aquí tienen opciones hasta incluso hasta el Lleida, que está séptimo, que tiene 25. Está a cuatro del Andorra, pero por ejemplo, el Badalona descansa esta semana, el Andorra que juega con el Hospitalet, que está octavo, el Le Pras con el Lleida, Nasti con el Español, el Barça con el Cornellà… Es decir, que se tienen que producir todavía muchos partidos ahí porque, claro, al final, cuando hay tantos, coincide que se van a enfrentar entre ellos. Sí, sí. Un grupo bastante bonito, ¿no? Sobretodo porque ha cambiado mucho esa parte del medio, nunca ha tenido… O sea, aparte del Nasti, yo creo, no había ningún líder clavo, porque el Barça B también se pone a primero, la Andorra también ha estado primero en bastantes fases. Y ahora, pues, ahí la Andorra, a ver que tiene 18 partidos y el Badalona 19, más o menos está bastante… Yo creo que va a estar claro un poco con esos tres puestos de cabeza. Y en el subgrupo B, este es un grupo que veníamos hablando las semanas anteriores, que estaba muy igualado, pero que se ha decidido ya. Clasificados el Ibiza, el Villarreal B y el Alcoyano. El Hércules, al final, perdió esta semana, perdió además en casa. Y se ha quedado cuarto. Sí, sí. Una pena también otro equipo histórico como el Hércules. Se queda afuera, no llega y hablamos de los puntos, 24, ¿no? También una cifra baja, ¿no? Para un club como el Hércules. Y el Ibiza con 37, ¿eh? Ahí no han tenido problemas de adaptarse al subgrupo, de adaptarse al calendario, con 37 puntos, ¿eh? Sí. Camino del play-off. Era uno de los favoritos, sin duda, desde verano ya que era de los favoritos y la verdad es que ha cumplido el Ibiza 37 puntos, que es una barbaridad, sí. Sacan 9 puntos de sacar al Villarreal y al Alcoyano, teniendo en cuenta que en las siguientes fases se van a poner en juego solo 18, es que estás amarrando ya el play-off. Sí, sí. Bueno, yo lo digo que es serio candidato a subir a la segunda división, ¿vale? Es uno de los candidatos. Venimos al grupo del sur, al grupo cuarto. En primer lugar, el subgrupo A con el Algeciras con 32 puntos, que ya está metido porque le saca 5 al Tamaraceite, pero luego viene una pelea muy bonita entre San Fernando 28, Sanluqueño 28, Tamaraceite 27, Balona 25, para meterse en ese siguiente subgrupo. Pero es que está el Cádiz-B con 22, el recreativo tiene 19 y juegan, esta semana es Cádiz-B recreativo de Huelva. Si el Recre gana, se mete en la siguiente pelea y se mete, digamos, el Cádiz-B. Tiene el gol, la verdad, creo que fue 0-1 cuando ganó el Cádiz en el colombino, así que tendría que ganarle por dos goles, ¿no? El recreativo al Cádiz. Y ganándole por 0-1 también vale porque, no, miento, no, le llega el aportador porque tiene 27 goles a favor pero tiene 25 en contra. Ah, no, no, sí, sí que sí, porque tiene el Cádiz-B 18 goles a favor y 17 en contra. Ganando 0-1 tendría algo a la verdad a su favor, porque tendría más goles y tendría además una diferencia de goles mayor. Así que con el 0-1 le vale al Recre, pero lo que decimos, si miramos a... nos vamos a entrenar a este grupo porque aquí es directamente la fiesta al Córdoba. Si el Córdoba se mete entre los tres de arriba, lo haría con 30 puntos. Están las que tierras con 32, que juega esta semana con el Sanluqueño, que tiene 28. El San Fernando visita al Marino, que es el último clasificado, que depende de sí mismo. Y el Tamar Aceite, que depende un poco de lo que haga él, lo que pase entre las que tierras y el San Fernando, juega en casa contra Las Palmas. O sea, podemos estar hablando de una media de 30 puntos, es decir, que va a estar la siguiente fase igualado, un poquito por encima UCAM, Linares, Algeciras y demás, pero bueno, que se tienen que restar muchos puntos. Pero que si el Córdoba se queda en el siguiente subgrupo, que tampoco lo tiene hecho, porque se van a quedar equipos con 27, 28 puntos incluso, o incluso hasta con 30 puntos, es decir, que no va a tener margen. Por eso es muy importante ganar este próximo fin de semana. Sí, sí. Y ganar más que, efectivamente, por intentar entrar al ascenso, por supuesto, ganar por eso, porque los equipos de todo su grupo están muy igualados, hay que tener mucho ojo con el Tamar Aceite, que parece que es un hombre que no nos suena en nada, pero bueno, ha perdido nada más que dos partidos esta temporada, con el Mago. Y bueno, hay que tener mucho ojo, yo creo que estaremos también con mucho ojo en estos partidos el domingo. Y el Linense, por ejemplo, que juega afuera con el Marbella, que también es partido guapo, fíjale dónde está el Marbella, hay con 18 puntos que, dependiendo de lo que haga, puede ser incluso hasta penúltimo. Sí, para mí era candidato también a estar ahí en esos puestos de ascenso y fíjate cuando al final, por mucho nombre que tiene, no tiene hombre, ¿no? Claro, efectivamente. Con granero y con una plantilla con Callejón. Edu Ramos, ¿no? Edu Ramos, un plantillón que ya quisieran muchos. Vamos al grupo que no sabemos de memoria. Aquí está, personalizado. Linares, Fucam, Córdoba, Sevilla, Betis, ya saben que el Sevilla sería tercero. La carambola la tenemos contada. El Córdoba necesita ganar y que el Sevilla Atlético no lo haga. Efectivamente. Porque si hay empate de puntos entre el Sevilla Atlético y el Córdoba, se mete el Sevilla Atlético por el Golavera en particular. Cuádruple empate a 30. Triple empate a 30, ninguno favorece al Córdoba. Qué importante es siempre ganarle el Golavera al rival y es que el Córdoba ya no solo esta temporada, sino yo siempre recuerdo que en otras temporadas que nunca le tiene ganado el Golavera a los rivales directos. Es algo histórico de aquí. Bueno, salvado esos puestos en rojo y bueno, pues ahí se pelea entre el Real Murcia y el Golavera también por abajo, un poco lo que decimos, ¿no? Esa diferencia de puntos que puede haber también y que se puede arrastrar a la siguiente fase. Al grupo quinto, grupo madrileño. Lo que decía, lo que apuntaba, con el Atlético Baleares ya sin opciones ninguna y se presenta en la última jornada, te la voy a contar, apasionante. Está el Sanse líder, ya metido matemáticamente. Está el Castilla segundo con 31 puntos, el Dux Internacional de Madrid tercero con 29 y el Rayo Majadahonda, de Abel Gómez y de Saluda Romero, cuarto con 28. Esta última semana el Castilla, que es segundo, se la juega fuera con el Sanse, con el líder. El Dux en casa con el Poblense, que está penúltimo y el Rayo Majadahonda juega fuera con las Rojas, que es octavo. Es decir, al final el Rayo Majadahonda no depende de sí mismo, pero aquí hay un partido muy interesante entre el Castilla y el Sanse. Claro, es que si el Castilla no cumple, se la juega Majadahonda, que también el año pasado bajó a esta división, así que en principio puede haber un candidato a estar ahí y tiene la oportunidad si el Castilla no cumple. Claro, aquí lo tiene un poquito más fácil porque juega con un equipo de la zona de abajo y es que los dos equipos de arriba tienen, bueno, el Dux menos, pero el Castilla sí que tiene partido con el Sanse y tiene, digamos, otras dos posibilidades, tiene dos equipos que pueden fallar, el Córdoba solo tiene la del Sevilla. Hay que recordar que, sobre todo que el Sanse nos dice, bueno, ya estoy primero, este partido me da más igual, no, no, es que como hay que sumar puntos, que es muy importante, pues el Sanse al Castilla pues tendrá que ir a ganarle. Claro, porque si nos vamos al subgrupo B, que es el último, aquí ya está el Badajoz con 38 puntos, que se dice pronto, 38 puntos y aquí el Córdoba rezando por llegar a los 30. Y el Extremadura que con 28 ya está metido, que es la casualidad que tiene esto, que con 28 ya está metido porque el tercero es el Villanovense con 26 y el cuarto de Talavera con 26, pero es que se enfrentan los dos en la última jornada. Sí, este grupo está muy igualado, esa tercera plaza sobre todo y destacar el Extremadura, que decía que iba a desaparecer hace una semana y ya está ya en puestos de acceso. Así que bueno, aquí si juntamos los dos grupos, pues bueno, parece que Badajoz y Sanse son dos de los equipos que se pueden meter ahí y luego habrá una tercera plaza para el resto, para esos play-offs, pero bueno, hay que asegurar la segunda B-Pro ahora también. Todos los partidos de estos que hablamos ya de última jornada, domingo a las 12, va a ser, yo creo que cuando terminemos de trabajar y nos sentemos y veamos viendo un poco en todos los grupos, yo sí que creo que va a haber sorpresas. Sí, en algún grupo seguro, ¿no? Efectivamente, seguro que habrá sorpresas porque el fútbol es así de bonito y así de traicionero también para el aficionado y bueno, al final eso, el domingo disfrutar del fútbol, sufrir por supuesto y en clave blanquiverde, pues esperemos que Pablo Alfaro, como él dice que va a pasar cosas, pues que nos sorprenda. Hombre, las cosas que todos rezamos y como ayer decía José Luis Arrán, el cuervo tiene que poner una vela a la Virgen de Yecla y otra a San Rafael, ¿no? Sí, sí, yo creo que todos somos muy de Yecla, todos me parece. El año pasado, me lo comentaba también Raúl en redacción, el año pasado el Córdoba, el equipo que le deja fuera del playoff es el Yeclano. Efectivamente. Este año puede ser el Yeclano el equipo que te mete en el playoff. Es que ya digo que el fútbol es maravilloso, que tiene estas cosas. Es verdad que yo soy tan supersticioso que contar estas cosas a mí me da reparo porque luego, si ya las cuentas luego no suceden, entonces tienes un poco que callar, pero es que estamos aquí para contar cosas, nos pagan por ello. Sí, sí, sí. Bueno, más, bueno, así está la situación en segunda B, así está la situación para el Córdoba Cruz de fútbol. Mañana el equipo regresa al entrenamiento, veremos un poco cómo están las caras, cómo están esos tocados, cómo están esos lesionados. Intentaremos preguntar también en Sevilla cómo llega, cómo llega el Yeclano, cómo llega el Betis Deportivo. Así que, bueno, situación complicada porque el Sevilla Atlético depende de que el Córdoba le gane al Betis, porque si el Betis gana, se mete tercero el Betis. Sí, sí, y en Sevilla, porque tengo ahí muchos compañeros, me dicen que, bueno, que están empezando mucho allí a comentar, pues, ese duelo, sobre todo de filiales, la histórica competencia entre los dos equipos y que ahí en medio está el Córdoba que también, bueno, lo están comentando mucho. Claro, la situación es que el Córdoba le tiene que ganar al Betis y que el Sevilla no pierda, o sea, y que el Sevilla pierda, perdón, el Córdoba depende de lo que haga el Sevilla también, para mal. El Sevilla depende de lo que haga él, pero depende de que el Córdoba le gane al Betis y el Betis le da igual todo, ganando se mete. Sí, 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 tal cual. Una situación, que aquí se habla mucho del Sevilla, pero ojo al Betis, ¿eh? El Betis se juega, también está, y depende de sí mismo, es lo único que depende de sí mismo. Por eso, por eso, es verdad que el Betis, parece que ahí está Sevilla-Córdoba, pero el Betis puede dar, puede hacer que pasen cosas. Sí, 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 bueno, que así está la situación, que mañana seguiremos analizando un poco cómo está el Córdoba, que faltan siete minutos para llegar a las once y media y que hay que hablar un poco de fútbol sala, vaya partidazo que hay esta tarde en Vista Alegre. Hay un auténtico partidazo en Vista Alegre porque el Córdoba Patrimonio recibe a Jimby Cartagena. A priori, no es uno de los nombres con cartel como puede ser el Pozo, Inter o el Barça, pero es de los equipos más duros de toda la liga. Sí, porque ya hizo para esta temporada, de cara a esta temporada hizo una gran inversión, pues contrató al plantillón que todos sabemos que tiene y bueno, está ahí en esa segunda posición, en la lucha directa por la liga y por supuesto con un equipo que se lo merece, tanto un juego como por calidad individual de los jugadores. Y es verdad que viene ahora de esa dura derrota contra el Rivera de Navarra, que creo que le endosó nueve gols, que bueno, que por eso es verdad que ahora el Córdoba Patrimonio dice, bueno, si el Rivera-Navarra le endosó nueve, nosotros podemos sacar también algo, ¿no? Es que yo lo valoraba en la redacción con Nacho, con Raúl ayer y claro, dice, bueno, ahora el discurso de Escosano el otro día. Nos vienen cinco partidos, cuatro fuera, el Barça, Inter, Palma el otro día, y solo Cartagena en casa, y el partido de Rivera-Navarra fuera que es un poco el rival de nuestra liga ya, está muy bien ganarle a los equipos de tu liga y de hecho casi que es una obligación, si quieres hablar de la categoría, pero es que también tienes que sumar barra ganar a equipos que no son a priori de tu liga porque el resto de equipos lo están haciendo, Peñicola le ganó al Inter, Rivera-Navarra le ganó a Cartagena, es decir, tú necesitas también ganarle y puntuar en este tipo de partidos porque esta racha de cinco partidos está igualado todo, no sumar, ojo, ¿eh? Sobre todo psicológicamente porque si tú te ves la clasificación durante cinco jornadas allá abajo, Peñicola que le ganó al Inter, ves que se te está escapando, esas cosas al final psicológicamente dan mucha presión a los jugadores y después es más complicado jugar, ¿no? Y ya pudimos ver la primera vuelta como el Córdoba le ganó al Barça, que era otro Barça totalmente distinto, que creo que era colista prácticamente, el Spol empató al Palma y se pudo ver cómo ese Córdoba estaba más tranquilo en la clasificación con esos puntos que le sacaba pues al equipo superior, es que teóricamente va a perder el partido. Bueno, pues el pasado sábado se perdió en Palma 2-0 y tras el partido habló Josan un poquito también hablando ya también del partido de hoy, muy pegaditos en el tiempo, no hay vídeo especial de Josan de previa, así que bueno, escuchamos lo que dijo el pasado sábado al término del partido ante Palma. El equipo claramente sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo en lo que le pedimos en día a día. Creo que hoy ha sido un equipo en la pista con mucho carácter, con mucha determinación, donde bueno, una capacidad de compromiso terrible. Creo que hemos hecho, bajo mi humilde opinión, un gran partido, ¿no? Que hemos competido de tú a tú, que hemos tenido muchísimas ocasiones de gol. Ahora, si es de pronto recuerdo tres en el segundo tiempo de uno contra el portero. Bueno, pues tenemos que seguir, ¿no? Seguir en esta línea porque hemos demostrado una vez más que somos capacitados de competir con cualquier rival, pero tenemos que aceptar la portería contraria y bueno, sobre eso trabajaremos, ¿no? Pues claramente es un equipo que está trabajando muy bien, que tiene muchísima confianza y que seguro que vamos a sacar los puntos. Al final, Jossan siempre da un discurso muy similar, es muy coherente cuando se pierde. Lógico, pero es que el partido de Palma, es verdad, que Carlos Barrón es que fue increíble. El Córdoba yo creo que fue sinceramente de sus mejores partidos, ¿eh? En cuanto a juego y madurez. El partido fue muy correcto, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que siempre Jossan acaba diciendo lo mismo, esa falta de puntería y, pero bueno, descatar, destacar positivamente sobre todo que, bueno, que el Córdoba no cometió esos fallos que cometió en otros partidos que tenía ahí el partido y esos errores al final son los que más le castigaban. Eso es lo más positivo. El partido fue correcto, el Palma obviamente, pues, es un equipo superior. Y esa falta de acierto que Jossan lleva diciendo la jornada tras jornada, es la que sigue castigando al Córdoba. Hay una frase que me decían dentro del club. Es que el gol vale caro. Sí, sí. Pero es verdad que tenemos a Saura, por ejemplo, pero... No se puede depender de Saura, tampoco, en toda la ocasión. Cuando en el mercado de invierno sonó para el Inter, yo creo que tembló todo el mundo, ¿eh? Sí. Porque al final se depende mucho de lo que haga el pivot de la Unión. Ese es uno de estos partidos, el de hoy, en el que lástima que solo haya 200 espectadores, 400, ¿eh? En la grada, ¿eh? Sí, porque si un equipo yo creo que pierde, sobre todo por no tener aficiones, es el Córdoba, ¿no? Sobre todo porque no tiene, como hemos dicho, esas estrellas que pueden tener otros equipos. Y, bueno, los jugadores necesitan estar motivados. Y un partido como hoy, yo personalmente lo cojo con ganas, porque ya vi que el Cartagena ha perdido la jornada pasada. Y digo, mira, pues el Córdoba tiene posibilidades. Y es verdad que con ese plus de la afición, pues el Córdoba sería mucho más capaz de ganar este encuentro. Ha vuelto a Cristian a la portería, un cambio que sonaba que se iba a suceder por el bajo estado de forma de Alfonso Prieto. Y que si hay un equipo al que Josan conoce bien y al revés, es a Cartagena por duda. Porque al final duda lo ha tenido con él en el pozo durante casi que ocho años y un poco enseñándole la labor del fútbol sala. Y esa estrategia, todo ese tipo de jugada, balón parado, el Córdoba tiene que tener súper sabida y súper conocida. Y un partido en el que yo me imagino la piel de Josan, de los que tú quieres ganarle a tu maestro, ¿no? Para que todo el mundo titulemos el discípulo, le gana el maestro. El aprendí, ¿no? El aprendí le gana el maestro. Y es verdad que, hombre, para Josan será un partido especial. Y cuando jugó contra el pozo. Y imagino que mirando ese análisis del rival en mucha más profundidad, que es mucho más conocedor de cómo jugará el equipo. Y por ahí es donde puede sacarle un poco más de partida al encuentro y a la estrategia de sus propios jugadores. Bueno, pues mañana aquí veremos el resumen del partido. Ojalá que estemos contando un buen resultado del Córdoba patrimonio de la humanidad. Alex, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 10 y media de la mañana, como cada día, después del revista de prensa con José Luis Arraz. Ahora llega Amparo Muñoz y Ana Espino con Córdoba TV a partir de las 12 de la mañana. Y la información que sigue aquí en esta casa a partir de las 8 y media, PTV Noticias, mañana todo CCF a las 10 y media. Que pasen un feliz martes. Hasta mañana. Chao. Chao.